Muy buenas Tifuturo, en el siguiente vídeo traigo... Vamos a hablar de los principales grupos musculares y sus funciones, así como una serie de ejercicios para su fortalecimiento y otros ejercicios para trabajar la flexibilidad mediante estiramientos estáticos. Esto es Tifutura, comenzamos. Advertencia, el siguiente vídeo ha sido elaborado por un maestro y profesor de educación física con su titulación correspondiente. La finalidad del vídeo es didáctica y va dirigido a todo aquel que quiera realizar un trabajo de fuerza y flexibilidad de los principales grupos musculares. Para el trabajo de fuerza se recomienda ejecutar el ejercicio 3 series de repeticiones siempre adaptadas al individuo. En el caso de la flexibilidad se debe mantener el tiramiento entre 6 y 10 segundos, nunca llegando al dolor. Todos los ejercicios propuestos son una recomendación. Existen otros ejercicios variantes, rango de movimiento, adaptaciones, etc. Por último y lo más importante, si quieres comenzar un plan de entrenamiento, consulte una persona cualificada. Comenzamos hablando del cuádriceps, un grupo muscular que está compuesto por el recto anterior, basto lateral, basto medial y basto intermedio. Su función es la flexión de cadera y extensión de rodilla. Es un músculo que interviene cuando andamos, corremos, saltamos o incluso cuando intentamos ponernos de pie. Un ejercicio para el trabajo de la fuerza de este grupo muscular es la sentadilla. Por otro lado, si queremos trabajar la flexibilidad, realizamos desde posición anatómica una flexión de rodilla y mantenemos esa posición entre 6 y 10 segundos. Para evitar acentuar el arco lumbar, podemos realizar una retroversión de cadera. Los isquiosurales es un grupo muscular que está formado por el bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso. Se localiza en la parte posterior del muslo. Su función es la extensión de cadera y flexión de rodilla. Es un grupo muscular que lo utilizamos, al igual que el cuádriceps, para andar, correr, saltar y también para realizar una patada hacia atrás. Es decir, como dijimos anteriormente, una extensión de cadera. Un ejemplo de ejercicio en donde se trabaja la fuerza de este grupo muscular es el curl nórdico de isquiosurales. En cambio, si queremos trabajar la flexibilidad, es decir, estirar este grupo muscular, realizamos una flexión de cadera, inclinamos ligeramente el tronco hacia adelante con una flexión y mantengo la posición entre 6 y 10 segundos. Tenemos que tener cuidado con no realizar ninguna curvatura a nivel lumbar o torácico. Se puede realizar en el suelo o apoyado en un bordillo o superficie elevada. Los aductores son un grupo muscular que se encuentra en el tron inferior, en la parte medial y que tienen como función la aducción de cadera. Es un grupo muscular que se utiliza para juntar las piernas, es decir, para realizar una aducción de cadera. Como ejemplo de ejercicio para el trabajo de fuerza, nos ubicamos en el suelo, posición de tendido supino, con rodillas flexionadas unos 45 grados e intentaremos realizar fuerza hacia dentro, es decir, realizaremos una aducción de cadera intentando tocar las dos rodillas, introduciendo entre ambas una pelota, un objeto o las manos, manteniendo la tensión. Para trabajar la flexibilidad y estirar este grupo muscular, se propone desde la posición anatómica realizar una flexión ligera de rodilla y rotación externa de cadera hacia un lado y una abducción de cadera con el otro miembro inferior y mantener la tensión de cadera hacia un lado y mantener la tensión de la pierna que se encuentra abducida. Luego se cambiará a la otra pierna. El siguiente grupo muscular son los gemelos. Tienen como función la extensión de tobillo y la flexión de rodilla. Es un grupo muscular que se utiliza para andar, correr, saltar y ponernos de puntillas. Un ejemplo de ejercicio para el trabajo de la fuerza sería mantenernos en la posición de puntillas o realizar movimientos de extensión de tobillo y vuelta a la posición anatómica, es decir, arriba o abajo, sobre un escalón. Para el trabajo de la flexibilidad y estirar este grupo muscular, se recomienda subirse a un bordillo, agarrarse a algún objeto e intentar que el talón sobresalga del mismo, realizando a su vez una flexión de tobillo. Los glúteos es un grupo muscular que se encarga de estabilizar la pelvis. Tienen como función la extensión y rotación externa de cadera. Además, este músculo es muy utilizado cuando se realiza una patada hacia atrás. Un ejemplo para trabajar la fuerza de este grupo muscular podría ser el ejercicio de elevación de pelvis o puente de glúteos, intentando mantener el cuerpo alineado cada vez que realizo el ejercicio y realizando una contracción de glúteos. Una vez he mantenido la posición, para el trabajo de la flexibilidad de este grupo muscular, nos ubicaremos sobre el suelo con las piernas estiradas, cruzo una pierna con una flexión de rodilla sobre la otra que estará estirada y paso el brazo contrario por encima, presionando con el codo para que no se desplace la pierna que se encuentra flexionada. Mantenemos la posición y luego pasaríamos al otro lado. Los abdominales es un grupo muscular que está constituido por el recto anterior, el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Su función es la flexión de tronco, pero también se encargan de su estabilización y mantener la postura. Un ejemplo para el trabajo de la fuerza de este grupo muscular sería la plancha abdominal. Para trabajar la flexibilidad y estirar este grupo muscular, realizaremos una extensión de hombros de unos 180 grados aproximadamente, nos agarramos de las manos y extendemos el tronco. Los lumbares tienen como función la extensión y flexión lateral del tronco. Son un grupo muscular que estabilizan la columna e intentan mantener la postura y extender el cuerpo. Como ejercicio para el trabajo de fuerza, se propone el birdoj, que es un ejercicio en donde se extiende de forma externa un brazo y su pierna contrario. Debemos de tener cuidado ya que a la hora de extender la pierna se puede producir una lordosis lumbar si la extendemos demasiado, por lo que se recomienda que la extensión sea paralela al suelo. Como ejemplo de ejercicio de flexibilidad, nos ubicamos sentados sobre nuestras rodillas e intento extender los brazos encogiendo el cuerpo sobre las rodillas, quedando la cabeza hacia abajo entre los brazos. El pectoral es un gran grupo muscular que su función es acercar los brazos al tronco y aproximar los hombros. Es un grupo muscular que interviene en acciones como el empuje de brazos. Para fortalecer este grupo muscular podemos realizar los fondos de brazos o flexiones. Este ejercicio se puede adaptar al sujeto apoyando las rodillas en el suelo sin apoyarlas o incluso sin apoyar un pie. Para el trabajo de la flexibilidad y estirar este grupo muscular podemos llevar nuestros brazos hacia atrás con una extensión de hombros o también podemos con un brazo empujar algún objeto adelantando nuestro cuerpo dejando el brazo o el hombro extendido y abducido. El dorsal es un grupo muscular que tiene como función la extensión y rotación interna de hombros. Es un grupo muscular que interviene en la tracción de brazos. Como ejemplo de ejercicio de fuerza se propone el remo utilizando una banda elástica. También podríamos utilizar botellas de agua o cualquier objeto que suponga una carga. Para trabajar la flexibilidad y estirar este grupo muscular flexiono el tronco de modo que quede paralelo al suelo y extiendo los brazos manteniendo esta posición apoyando los brazos sobre algún objeto o pared. El trapecio es un grupo muscular que tiene como función elevar la clavícula y las escápulas. A su vez mantiene los hombros erguidos. Es un grupo muscular que sirve para mantener la postura. Un ejemplo de ejercicio de fuerza para este grupo muscular sería con una banda elástica. Se pisaría con ambos pies, se agarraría el otro extremo con ambas manos y se realiza una flexión de codos a la vez que abducimos los hombros. Para trabajar la flexibilidad y estirar este grupo muscular realizaremos una flexión lateral del cuello. El bíceps es un grupo muscular que tiene como función la flexión de codo y rotación externa. Un ejemplo de ejercicio para el trabajo de la fuerza sería el curl de bíceps en donde se realiza una flexión de codo con cargas en las manos. También podemos realizar este mismo movimiento con bandas elásticas. Para el trabajo de la flexibilidad y estirar este grupo muscular realizamos una flexión de hombros y nos agarramos la palma de las manos para que quede completamente estirado el brazo. El deltoides es un grupo muscular ubicado en el hombro que tiene como función la flexión, extensión y abducción de esa articulación. Como ejercicio de fortalecimiento hemos propuesto elevaciones frontales con una banda elástica en donde se realiza una flexión de hombros. Para el estiramiento de este grupo muscular realizo una aducción de hombro cruzando un brazo por delante del cuerpo y con el contrario con una flexión de codo lo agarro y mantengo la tensión. El grupo muscular del tríceps es un músculo antagonista al bíceps. Su función es la extensión de antebrazo por el codo y la extensión y aducción de hombro. Un ejemplo de ejercicio de fortalecimiento de este grupo muscular sería sentarse delante de un banco o escalón y realizo una flexión de codos con extensión de hombros. Quedando en la posición final los brazos extendidos y los glúteos a la altura del banco. Decir que este ejercicio no es muy recomendable con determinados grupos de edad si buscamos salud debido a la posición de extensión del hombro por lo que se recomienda realizar fondos de brazos o codos es decir flexiones. Para trabajar la flexibilidad y estirar este grupo muscular se extiende un hombro con flexión de codo por detrás de la cabeza tocando el cuello y el otro realiza una presión ligera en el codo del brazo flexionado hacia el interior. ¡Suscríbete al canal!